¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y de manera concreta y expresada, con Puerto Llan, un compromiso del presidente, sabiendo que tenemos que afrontar un momento complicado al que hay que dar respuesta más allá de lo que pueden ser las apelaciones permanentes, que en otro momento aquí han sido habituales, adherencia recibida. En este sentido, presidente, yo quiero agradecerte que aunque no sea electoralmente interesante no tener adherencia, lo cierto es que tú has decidido ponerte al frente del presente y del futuro de esta tierra sin mirar hacia atrás. Pero hoy afrontamos un convenio, al que yo agradezco que me haya invitado, no solo a estar aquí presente, sino además hacerlo en la mesa, un convenio que viene a atender una demanda, una necesidad evidente de Puerto Llano, en un contexto en el que estamos mejorando los datos. La alcaldesa hoy ha accedido a la base de datos de desempleados y hemos reducido el número de parados en los tres últimos años, de octubre a octubre, de octubre de 2015, de octubre a 2018, en más de 1.500, casi 1.600 personas.